El destino lo elegimos si elegimos un camino Si sabremos el destino y no a qué nos dirigimos Si defino la vida en pocas palabras es un rino Y si nacimos pa' aprenderlo sin saberlo crecimos Seguimos sin saber qué pensar, qué creer, qué es real A veces pienso que aquí todo es irreal, primo La vida es una caída, hay que levantar, primo La vida es una caída, hay que levantar, primo Estoy desinformado, yo no sé por qué existimos La vida la regalan y vivir no es gratis Si no elegí esta mierda no sé bien lo que elegir No, no vivo porque quiera, vivo porque alguien lo quiso Y quisiera que supiera lo que quiera que lo quiso Que no entiendo nada, porque entré y no saldré jamás Yo no sé bien por qué fue ni lo sabré, verás Yo no entiendo ni una mierda el concepto libertad Ni las batallas por la paz Tan ciego la pasta me da, estoy aquí mando el dinero Así que muevo mi ficha y sigo en la casilla cero Y si no pongo una sonrisa es porque no le sigo en juego Hermanos, niego que no se hacen por igual Sino porque distinguen marinero a capitán La justicia no es justa, me lo enseño mi papá Pregúntale si alguna vez lo hizo por maldad Si hombre me entregramos es culpado criminal Y acusado de poner en peligro a toda la puta sociedad Pero si hombre mata a hombre bajo el nombre militar Le dan una medalla por defender la humanidad No, no, no No, no no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video